¡Mierda! Sí, sí, porque esto es un club de sado, lo que pasa es que a lo mejor, oye, quién sabe, a lo mejor a los crobatas les gusta esto. Bueno, pues sí, van a entrar aquí a formar parte de la Unión Europea ahora ya porque se había retrasado durante todo este tiempo anterior su entrada por varios temas. Primero porque tenían problemas para llevar a algunos de sus criminales de guerra al Tribunal Penal Internacional, también por temas de corrupción. ¡Me descojono! ¡Me descojono que por temas de corrupción no haya podido entrar Croacia antes a la Unión Europea! Pero si nosotros, si somos expertos, no solamente los españoles, que los españoles no solamente triunfamos y somos los mejores en deportes, también estamos a la cabeza en corrupción. Aunque también es verdad que si nos comparamos con Grecia, con Italia, con Chipre o con algún otro país de la Unión, a lo mejor nuestra corrupción es de pecataminuta, no sé, digo yo, digo yo que no sé. Esperamos que manda narices que por corrupción no le hayan dejado entrar a la Unión Europea. Bueno, creo que va a quedar muy poquito tiempo para que la Merkel empiece ya a decir que los croatas son unos vagos, que quiénes había mandado a ellos meterse a una guerra, que tienen que empezar a hacer ajustes, que tienen que empezar a hacer recortes y que así no van a ningún sitio. Así que bienvenidos al Club de los Estrangulados. Vamos a hablar con un croata, con un señor de Croacia, que fue uno de los pocos que votaron, porque solamente votó un 21% en las últimas elecciones al Parlamento Europeo allí en aquel país, en Croacia. Hola, muy buenas. Díganos usted, por favor, por qué está tan contento porque su país, Croacia, vaya a entrar a formar parte de la Unión Europea? Hombre, está claro, porque, porque, hombre, porque así, disculpe que me están llamando, que tengo que colgar. Bueno, pues parece que no está muy claro el porqué del entusiasmo, pero bueno, el caso es que nosotros le damos la bienvenida a los croatas, a la Unión Europea, bienvenidos hermanos y estamos muy contentos porque cuando sufren muchos el consuelo es más fácil. Nos vamos a consolar entre todos los pobres de la Unión Europea y también para despedirme y a modo de bienvenida, aunque la frase no es muy adecuada, pero es que es la única que me sé en su idioma. Así que, y más de velotupe, que significa tienes el culo muy gordo, pero es que no sé otra.